. Wow, mira el nuevo tatoo de la actriz. . Es una de las mujeres más bellas de la Argentina, es actriz, modelo, mamá y una de las protagonistas de las novelas más exitosas del país, un claro ejemplo es Las Estrellas, su último trabajo en la pantalla chica. . Sin embargo, en esta ocasión no es noticia por su trabajo, sino por su flamante tatuaje, ella eligió un diseño muy original y decidió compartirlo en las redes sociales. . Se trata de Celeste Seed, la actriz se tatuó un dragón chino y el lugar que eligió para sellar su piel fue el abdomen. . . Celeste causó revuelo en las redes sociales al decidir mostrar su cuerpo tallado con el nuevo tatoo que ilustra su piel. . . . . . . . . Siempre hermosa, que loca hermosa SOS y SOS arte, fueron algunos de los halagadores mensajes que recibió su foto. . . . Por otro lado, la famosa se encuentra enfocada en dos grandes compromisos laborales. . 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 Además, en cuanto a su rol de empresaria, la actriz atraviesa un gran momento junto a Paula Cobán, amiga y socia con la cual comparte el éxito de la venta de indumentaria. ¿Qué es Celeste Seed? Un nuevo compromiso laboral.